Bueno, pues ahorita muy contenta, acabamos de vivir una gran fiesta democrática. Este pasado 11 de diciembre, todos los panistas salimos a votar por primera vez en la historia. Nos tocó decidir a nosotros como militantes quién sería nuestro próximo dirigente estatal. Y bueno, pues eso la verdad es que nos pone, a mí en lo personal, me deja un muy buen sabor de boca la planilla en la que estaba contendiendo como candidatas. Quedó ganadora la planilla Juntos por Sinaloa. Y bueno, pues hay que echarle todas las ganas del mundo y sobre todo decirle a los panistas en estas fiestas navideñas, en estas fiestas decembrina, que estemos juntos. Ya las contiendas ya pasaron, ya la campaña quedó atrás. Yo invito a que todos los panistas estemos en unidad, en armonía y que juntos podamos ser una familia azul para que podamos el día de mañana que tengamos las elecciones allá afuera, que ya viene próximamente el 2018, salgamos en armonía y juntos a contender. ¿Y qué te va a tocar hacer en esta planilla que ganó? Estar muy cerca de la militancia, estar muy cerca con los panistas, desde la costa hasta la sierra, con toda la militancia trabajando, desde la trinchera en donde me toca estar, voy a estar muy contenta. Y les pido nuevamente que estemos juntos en unidad. Recuerden que todos los panistas valemos lo mismo, pero unidos valemos más.